Música En la armada había mujeres pervertidas como esta mujer que está acá atrás Deja ver Gile, esta mujer que está atrás, esta mujer Quien sabe que la anda agarrando, verdad, quien sabe El güero de la parte de la armada también, está acá atrás Mira nada más ese hombre, mira nada más como agarra la pistola Mira nada más ese pelo, mira esos brazotes Mira nada más ese culo Se ve que este señor era una persona muy pensante Él está pensando, que bonita es la vida Es como cuando el güero, pues, se droga, ¿no? O más bien es como cuando Félix dormía Se fue a dormir con los ojos abiertos, entonces Será más o menos así Sí a huevos, sí ¡Oh, no mames, lo maté, güey! No lo quería matar, güey Está fallando un poco, pero bueno, si lo tira al mar Tal vez Diosito no se dará cuenta si lo tira al mar Sí, sí, es la mejor opción, tirar al mar para que Diosito no lo vea Porque el mar es inmenso, ni modo que Diosito lo ande buscando por ahí, ¿verdad? Mejor ya, ándale así Ándale ya, ya, Diosito, ya Ya cuando llegue con Dios, oye, mataste a alguien No, yo no maté a nadie Mientras hacemos el Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Fíjate, fíjate, fíjate Ayúdenme, ¿en qué niveles están? Hola Spider-Man ahí se ve toda la vista, ¿qué pedo? Hey, Spider-Man escondido épico Voy a quitar la mala hierba Con esa hacha Que muera la hierba, que muera, que muera la mala hierba Que muera la hierba mala, que muera, que muera, que muera Oh, yeah Unas cuantas nenas, mira Mira las nenas, mira las nenas Snake, oh, esto no es Snake Es demasiado erotismo para él Mejor vamos a cerrarle, porque es demasiado erotismo Freeze Ja, ja, ja Le ibas a dar la patada, vea, vea, vea que le ibas a dar la patada No te la encantaste dar, vea Ja, 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 ja Aaaa Ja, 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 ja ja Es nani, naquetes, ya les había dado una tunda Órale, tomaron la tunda Órale una tunda Órale una tunda Y me tira Ya váyanse, váyanse, ya, váyanse Ya me fui, ya me fui Ya me fui Ah, no es cierto, no me iba, no es cierto No es cierto Ya, fui, ya, ya me voy, ya, ya, ya me voy Ya, ya me voy Ja, pendejos Te voy a dar en tu culo Who's there? Soy yo la pinche muerte, cabrón ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves que soy la pinche muerte? Y si, ahuevo, eso es lo que debes de temer, güey De la muerte, de la muerte El culo del viner, el mejor que he visto Pero que muera la mala hierba Que muera, que muera, que muera Caerás en mi trampa de puños, algún día caerás Caerás en mi trampa de puños Y ahora... Ja, pendejo Ja, 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 ja Mueve ese bote, nene Muévelo, muévelo Oh, sí, me gusta cómo mueves ese botecito A ver qué tal si lo vemos desde atrás Vaya, vaya, sí, sí Ese botecito, mira cómo lo mueve Qué sabroso, nene Qué sabroso, qué sabroso, nene Qué sabroso, qué sabroso, nene Vean nomás ese culo Jue, de aquí nació el Jue, gente Y la señora acá En vez de que se llevan a sus niños Se dice así de Vamos a ver la pelea, hija Vamos a ver la pelea Atrás va Kim Cámara pinche sanguíe Ese güey se pintaba tatuajes rojos Para que diga Sí, son cicatrices Sí, son cicatrices Hierba mala, hierba mala Hierba mala, hierba mala Mátala, mátala Hierba mala, mátala No pudiste llamar, ¿verdad, pinche idiota? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Fíjate, 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 fíjate Ah, se cayó, güey Se tropezó su cuate Se tropezó su cuate Este güey es una combinación de... Uddelguero con otra cosa, ¿no? Porque es una cabra Trae una cabra arriba Y con su poder de Facebook La cabra, la cabra Que la gente te descubra Que la gente te descubra Que usas bots, ¿no? Ah, no es cierto, no es cierto Ahorita se viene un jue Oh, yeah Un jue Fíjate, 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 fíjate Fíjate, fíjate, fíjate Se volvió a tropezar su cuate otra vez Vengan a ver este güey Porque se está tropezando nomás Creo que entonces si haces esto Ah, te crees, no es cierto Traesuras, traesuras Traesuras, traesuras Traesuras es como traesuras Pero ni idioma fe del lobo Claro que sí Todos están tranquilos Ah, te crees, no es cierto No, 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 no No es cierto No, no es cierto No Ah, traesuras es como traesuras Ah Quíjate, cabrón Que estoy matando a la hierba mala Quítate La hierba mala Debe ser destruida La hierba mala Quíjate Ya, si quieres ya bájarlas, hermanos Ya puedes bajarlas Ah, no es cierto Ya, si quieres ya bájarlas, hermanos Ahora sí, ya Ya te dejo descansar No es cierto No, bájales, hermanos Ya, si quieres ya bájalas Ya, si quieres ya bájalas No es cierto Eres suficiente, eh Hombre, para pelear conmigo Ya peleamos, Guile Ya peleamos ¿Qué? Oh, soy una muñeca inflable Oh, Elisa ¿Qué estás? No se mueve, Elisa ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, no cheto, no cheto Javier, taladse a susqueto Javier, muchas gracias, Javier Que te suscribiste Muchas gracias Oh, my God Si tienes problemas Tú solo aplica el Fíjateira El Fíjateira Aplica a todos los problemas Que tengas Por ejemplo Esta señora La quieres conquistar Pues aplícale el Fíjateira Policía Esta viejita La está molestando, vea Pues qué tal Si todo lo solucionamos Lo solucionamos Con el Fíjateira Exactamente El Fíjateira Es lo que tiene Es lo que está tendencia ahorita Por ejemplo Esta señora Te miró feo Pues aplícale el Fíjateira El Fíjateira Es una filosofía de la vida Una filosofía que te salvará De muchos problemas Y te quitará De mucho estrés Quiero ligarte Hermosa Pero nuestro nivel Estatuto social No nos permite Estar juntos Entonces aplica El Fíjateira Pues bueno Pidiendo dinero Y tú Te incomoda Te incomoda Pues simplemente Te pones cerca de él Y aplicas El Fíjateira Que este señor No te quiere dar el paso Simplemente te bajas De tu carro Bajas al hijo De su pinche madre Y lo siguiente Que es Aplicas El Fíjateira Que subieron los impuestos Fíjateira 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 subterráneo Fíjateira 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 Explosivo Fíjateira 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 Fíjateira